Hola, desafortunadamente, en otro orden de ideas muy lamentable, el comentarista deportivo Gerardo Baltierra, después de 10 días de luchar, desafortunadamente, perdió la batalla en contra de la COVID-19 y falleció ayer domingo durante su trayectoria. Baltierra le sacó como reportero de cancha en partidos de fútbol de alto nivel, así como la labor de análisis deportivo. Trabajó en seis Copas del Mundo y varias ediciones de los Juegos Olímpicos. Descansa en paz de su compañero Gerardo Lisiaga. Una víctima más de la COVID, ¿no? Lamentablemente. Pero fíjense, a quien al parecer... ¿Gerardo qué? Baltierra, Lisiaga, dijiste. ¿Qué dije? Baltierra. Bueno, dije, perdón, Gerardo, Baltierra. Disculpen, por favor, no Lisiaga, no, Baltierra. Y fíjense que a quien al parecer se encuentra superando ya la batalla contra la COVID-19 es la productora Tina Galindo. Qué bueno. Qué bueno. La señora María Elena Galindo atendió a De Primera Mano y reveló en exclusiva que su hermana, la productora de teatro Tina Galindo, fue víctima de la COVID-19. Sí, se está recuperando del COVID. Está en terapias. ¿Qué tipo de terapias se está llevando? Pulmonar, física, todo, porque el COVID te deja un poco de caída y sin fuerza. Sobre todo ella, que estuvo más de tres semanas en el hospital. Gracias a Dios no tuvieron que intubarla. Pues de alta, para que pueda volver a salir, yo creo que en unas tres, cuatro semanas. Fue un COVID bastante fuerte, pero su recuperación ahora la lleva en casa. Y en cuanto puedan, se pondrán la vacuna tras vivir esta pesadilla que afectó a su familia. Horrible. No, pero aparte, nos enfermamos toda la familia. Siete. Siete. Las muchachas, el chofer, todos, siete, nos contagiamos. Unos mejores que otros. A mí me dio por segunda vez. Yo pensé que ya era inmune, pero ya vi que no. O sea, que hay que cuidarse. Está muy bien. Gracias a Dios. Pero está muy bien y lo del teatro la tiene muy contenta. Y es que esta semana se volverá a levantar el telón en los teatros. Así que supervisada por su doctor, la señora Tina Galindo producirá Blindness de José Sanomago, narrada por Marina de Tavira en el Teatro de los Insurgentes. Pero no estarán al 20% como pidieron las autoridades. Pero con todo y eso, Tina ha estado en comunicación con el doctor Suárez del Real, que ha sido, pues la verdad, muy comprensivo. Y ya nos dejaron abrir el día 12, me parece. Señor Marielena, justamente esta parte del 20%, ¿cómo lo tomó la señora Tina? Porque la vez pasada había sido 30%. Muy bien, porque a ella le fue muy bien, porque ella va a abrir con el 10%. Es Marielena Galindo, la gordita Galindo, hermana de Tina Galindo. Gente que toda, 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 toda su vida a la representación de artistas, al detrás de cámaras, al generar conceptos. Entonces, qué bueno que nuestra querida Tina Galindo, que por segunda ocasión está librando la COVID-19. Un beso, Tina, querida, de parte de todo el equipo, de primera mano. Y a la gordita Galindo, otro abrazo y beso. Y mucha salud.